hola qué tal familia que observir bienvenidos una vez más a la nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico bienestar más que van a tenerlos de vuelta aquí conmigo porque les traigo un reto así como lo oye se llama no una rutina un reto se llama cinco minutos así como lo oye otra fuerte pesado y por supuesto más que más muchísimas calorías con este entrenamiento del día de hoy que necesitamos solamente la colchoneta el resto va a trabajar con autocarga el peso de nuestro cuerpo realmente algo que no puede faltar indispensable la hidratación y la toalla para que nos vamos a sacar el sudor como todo comienzo de rutina de entrenamiento calentar nuestros músculos y articulaciones para atrás que viene a continuación ok ponemos los brazos eso muy bien vamos atrás bien equipo vamos cuatro tres dos ahora al frente muy bien vamos tres dos ahora hacia el lado vamos uno dos tres cuatro cinco seis ocho vamos vamos eso muy bien equipo vamos esa es perfecto muy bien ahora hacia el lado vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve muy bien esa es ahora abajo vamos esa es muy bien vamos esa es muy bien vamos y me quedo muy bien ahora rotación de cadera vamos vamos muy bien equipo vamos muy bien cambio al otro lado esa es muy bien Forum tres dos tres tres ese equipo muy bien cambio ahora los pies vamos hacia afuera Vamos haciendo un correcto calentamiento para los que viene a continuación equipo Fئmen bien cambio hacia adentro Bien, cambia Hacia afuera Muy bien, cambia hacia adentro Muy bien, ahora abre piernas Vamos aquí Rebote, uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Bien, agarra hacia los lados Muy bien, vale Vamos Eso es, muy bien Eso es, muy bien Dos Y me quedo, muy bien Eso, equipo, muy bien, las rodillas Muy bien, tres, dos Y me quedo, muy bien Ahora abre piernas Eso, lo vamos alternando Muy bien Eso es Muy bien, vamos Eso, dos más Muy bien Muy bien Ahora hacia, hacia, hacia el frente Vamos Muy bien, ahora hacia afuera Uno Dos Vamos Y me quedo, muy bien, equipo Ahora, cadera Moviendo los brazos Vamos Eso es, equipo Muy bien, vamos Ah, todo el puesto, vamos Eso es, muy bien, equipo Dinámicos Vamos, vamos, vamos Tres, dos Ahora hacia del lado Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Bien, vamos Tres Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Ligera Dos Ahora, dos Uno Vamos, vamos, vamos Esa es Atrás, adelante Vamos Eso es, dale Eso es Muy bien Cadera Vamos Tres Tres Tienes Ocho Vamos Vamos Vamos, abones Ahora, jumping Dos Dos Tres Rodillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cien, ocho, nueve caederas. Y me quedo, muy bien, eso. Perfecto, equipo, muy bien. Camina, no vete ahí. Eso es, muy bien. Eso es, perfecto. Estoy caminando. Bueno. Bueno, respira profundo, vamos. Bueno, ahora sí, estamos más que preparados para darle con toda a este entrenamiento del día de hoy. Cinco minutos, así se llama el entrenamiento que vamos a hacer a continuación. Bueno, vamos a hacer el reto cinco minutos. Vamos a realizar dos ejercicios en cinco minutos. ¿Cómo? Por repeticiones, cada uno de ellos, de diez. Solo diez repeticiones en cada uno de ellos. El primero. Observa. Abajo, vamos a poner una colchoneta opcional. Tienes las para descolocar ahí. Tienes. A los hombros. Una, dos, tres, cuatro. Segunda opción. Segunda opción. Hasta llegar a diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Diez repeticiones en este. Ahora, diez repeticiones en el segundo ejercicio. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sentadillas. ¿Ok? Buena postura. Espala recta. Una, dos. ¿Ok? Vamos con esto. Mira. Esto no. Espala recta. Y bajas. ¿Ok? Y diez repeticiones también en este. Ojo. Sin parar. Hasta que se cumplan los cinco minutos. Y comienza a rodar el minuto. Empiezan a rodar los cinco minutos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Abajo todo. Va. Espalilla. Y vamos de repente conmigo. Así que me gusta. Abajo. Vamos. Vamos. Arriba. Vamos ya. Vamos. Abajo otra vez. Así que me gusta. Arriba. Vamos. Vamos. Abajo. Arriba. Vamos ya. Vamos. Vamos. Abajo. Arriba. Otra vez. Vamos. Abajo. 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 Abajo Vamos Abajo 2 2 2 3 con verraquera con verraquera la arena yo pues el sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo yo pues arriba bésame ah 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 vamos 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 equipo ya faltan 50 segundos vamos pasa su mano por todo mi cuerpo lentamente bailamos al ritmo de la música ah ah vamos ah 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 vamos vamos ah 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 ¡Vamos, equipo! ¡Bien, equipo! ¡Bien, equipo! ¡Vamos! ¡Buena esa, buena esa! ¡Bien! ¡Bueno, sigue ahí, sigue ahí! ¡Vamos, equipo! ¡Bien! ¡A ver, sigue caminando ahí! ¡Vamos! ¡Bueno! Yo creo que solamente fue el calentamiento, ¿no? Fue solamente el calentamiento. ¡Bueno, equipo! ¡Hemos terminado nuestra... Nuestro primer... Nuestro primeros dos ejercicios, ¿no? ¿Cómo hagamos la dinámica ahora? Dos ejercicios. Cinco minutos, diez repeticiones, sin parar. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar un minuto para descansar, para recuperar bien, porque vienen otros dos ejercicios. La misma dinámica. Cinco minutos. ¡A ver con todo el equipo! ¡Vamos, pues! Mientras tanto, ve comentándome cómo, ve comentando cómo te dio con el reto, equipo, el reto. ¡Es un reto! Bueno, vamos recuperando allí. Tiene otros ejercicios brutales. Bueno, equipo. ¿Recuerda bien? Te lo hemos dicho en muchas sesiones. ¡Suéltala! ¿Qué debes de realizar los ejercicios de acorde a tu capacidad física de poderlo realizar? Poner tu propio ritmo, tu intensidad. No te preocupes por ir más rápido. Ir al ritmo que llevo... Que llevo acá. No te preocupes. Tu propio ritmo, tu intensidad. No te preocupes, equipo. No te preocupes. ¡Vamos! No te tomas más tiempo para recuperarlo. Lo puedes hacer, no te preocupes. Bueno, primer ejercicio. Escalador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, la segunda opción. Sin el salto. Uno, dos, tres. No te preocupes. Dos opciones para que los puedas realizar. Ahora, el segundo. Lo voy a hacer de perfil. Observa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Vamos. Segunda opción para que lo puedan realizar. Sencillo, ¿cierto? Bueno, yo me voy a sacar el sudo por acá porque... Seguimos subiendo el primer ejercicio. De los dos primeros. De los dos primeros. Bueno. Ya vuelvo y rueda los cinco minutos, ¿no? Bien. Tres. Dos. Abajo. Vamos. Arriba, vamos. Arriba, vamos. Arriba, vamos. Arriba, vamos. Vamos. ¡Yi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Min C-A-B-G-A-B-G-A-B-G-A-B-G-A. Agado. Kayad, vamos. 이� champion. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 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 esta no se ve en la cámara pero ahí esta el sudor ahi esta la evidencia estamos trabajando fuerte estamos trabajando durisimo y en equipo con todas donde están las mujeres que no tienen marido los traficantes los traficantes punto com bueno equipo termina el tiempo bueno nos fuimos para el último bloque tres bloques estamos con los otros dos ejercicios de equipo me vamos a poner a rodar los cinco minutos voy a explicar los dos últimos ejercicios bueno seguimos sudando tan bravo, tan bravo los ejercicios bueno es entrar de equipo trabajar fuerte con fuerza, con ganas, con energía bueno siguientes dos ejercicios observa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palmas, tocar palmas debajo de las rodillas mira, y acá diez repeticiones sin salto uno, dos, tres y cuatro entonces es todo y nos vamos para el último ejercicio ahora si vamos a utilizar la colchoneta porque vamos a hacer los abdominales abdomen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez repeticiones equipo bueno, seguimos sé que estás agotado agotada hola fue el reto el entrenamiento del día de hoy está bravo equipo pero vamos a darlo con todas vamos a darlo con todas los últimos dos vamos equipo comienza a rodar los cinco minutos en tres dos uno comenzamos ya abajo arriba abajo arriba vamos abajo arriba vamos 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 abajo abajo arriba vamos abajo 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 Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué pasa? Abajo. Tres, uno, cinco, seis. ¿Qué pasa? Arriba. Tres, tres, tres. Abajo. Tres, cuatro, tres, cuatro, seis. 3 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 18 20 21 21 22 22 24 25 25 25 25 25 26 26 27 26 27 27 28 29 30 31 31 32 32 32 33 vamos vamos equipo 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8 y abajo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 vamos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 abajo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 bien equipo ay Dios mío bendito super ay bravo esto muy bueno bueno le cogemos ahí a un lado Samina vamos muy bueno muy bueno eso permanecemos de pie de pie equipo vamos todos de pie bienvenidos a la fiesta bien nos reventamos nos reventamos con toda bien hemos finalizado nuestra sesión de entrenamiento nuestro reto 5 minutos vamos 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 gotado hasta la última gota de sudor derramado hasta la última gota en equipo bueno vamos a recuperarnos tenemos un minuto a partir de ya para hidratar secarnos un poco de sudor y pasamos al estiramiento importante estirar equipo ya les voy a decir por qué bien equipo coméntame cómo te fue con el entrenamiento del día de hoy qué tal te pareció importante saber desde dónde nos escriben desde dónde se están conectando con nosotros me encanta sembrar el derroche derroche de fiesta y mujeres exceso de amor y placeres quiero que bailes desnuda y caliente que roces tu cuerpo con piel ardiente me quedan unos segunditos allí bueno vamos a hacer un correcto estiramiento de todas nuestras cadenas musculares importante estirar muchachos porque para volver nuestros músculos a la condición cuando recién empezamos los ejercicios ok para podernos sentir con mucha más energía evitar calambres y por supuesto evitar cansancio hasta el resto del día ok traza los dedos manos arriba exhala inhala y exhala personas que por querer salir rápido de su centro de entrenamiento se van sin estirar y por ende ya vienen los calambres se sienten con mucho cansancio hasta el resto del día los músculos hay mucha rigidez en los músculos al frente un despeche de abdomen cambia hacia un lado cambia eso muy bien una pierna al frente vamos arriba eso muy bien pon una mano en el piso y arriba estira la otra bien despacio arriba con la otra pierna con la otra pierna al frente vamos ahora arriba los brazos eso muy bien ahora en el piso manos arriba arriba muy bien espacio ahora abre manos en el piso eso es muy bien y ahora ruego por volverte a ver bailar uh quiero verte 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 me desmarca bien ahora ya hacia un lado cambia muy bien cierra despacio despacio por despacio eso despacio despacio arriba 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 muy bien flexión de rodilla eso muy bien vas a ver si con el estiramiento te vas a sentir mejor con más energía no va a ver esa rigidez en tus en tus músculos no vas a sentir calambre en la frente importante realizar una correcta hidratación ante el resto del día recuerda que los músculos necesitan de ese vital líquido que es el agua vamos estación de cadera despacio suave suave ahora el otro lado despacio despacio muy bien bueno arriba los brazos bien cambia al otro lado y bien cambia al frente brazos a la altura del hombro cambia al otro lado cambia atrás cambia al otro presión muy bien ahora la cabeza despacio suave sin ejercer presión muy bien cambia al otro lado bien ahora entregarse los dedos manos atrás de la cabeza sin ejercer presión sin ejercer presión bien cambia arriba eso muy bien respira profundo otra vez que tal les pareció da mucho mejor cierto que tal si todos ustedes se regalen un fuerte aplauso de equipo se lo merecen bien bien pero que se oigan atrás eso bien bien equipo agradecerles nuevamente la participación y el compromiso que tienen para con el programa día a día entrenando fuerte con muchas ganas con actitud por supuesto que denle las mejores rutinas a todos ustedes equipo recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes 6 en punto de la mañana está nuestro programa bienestar más no olviden que hay un entrenamiento a doble jornada doble jornada equipo todos los miércoles 6 en punto de la mañana y 7 en punto de la noche una clase especialmente para ti no te la puedes perder no te olvides de invitar amigos familiares y compañeros de trabajo que aún no hacen parte de esta gran familia que empecemos a crecer y hacer muchísimos más para empezar a cuidar nuestra salud y ponernos en forma equipo les mando un gran abrazo de acá Dios les bendiga nos vemos en el próximo entrenamiento cuídense hasta la próxima chao a todos